Amigos de Youtube, que onda, bueno este, como se los prometí, el día de hoy que es, si, hoy es día, ya casi se acercan las vacaciones, bueno, no las vacaciones sino los fines de semana que son los días que más amo porque, pues, puedes disfrutar un poco más, dormir, esas cosas, no se deshacen. Y bueno, este, en mi página de Facebook, me había anunciado que iba a ser una entrevista y bueno, se los prometí y ya tengo el primer concurso de la entrevista, pero antes de eso quiero mostrarles mi nuevo fondo. Y quiero que aquí abajo, de los comentarios, publiquense cuándo le quedó, vean, aquí están, pues, Naruto, bueno, aquí está lo de, este, Levi's Mago, ese tipito me gustó, mi logo, la estrella, y las figuras de Ben 10, pero en fin, este, bueno. Bueno, la entrevista comienza, ahora, estamos de regreso y como les decía, aquí está nuestro amigo Pimpo Marrón, si, Pimpo Marrón, si. Bueno, este, bueno, este, el fue el primero en comentar de que quería la entrevista y bueno, pues, ¿por qué? ¿por qué no se la vamos a hacer? Ah, entonces, ay, ¿ahora qué quieres? Ah, este, dice, este, este, este grandote, este, este Kevin, si, este Kevin, dice dónde ponemos los muebles, si, los, estos, para sentarse, ¿no? Ah, yo digo que, que ahorita, ¿no? Es que nos falta, ¿no? Es sarcasmo, ¿verdad? Obvio que sí, pero no, 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 no te preocupes, este rato pones los muebles, ¿verdad? Ay, ahí está, sí, bueno, sí, bye. Están grabando, ¿verdad? Eh, sí, estás entrevistando, estoy entrevistando a un amigo, estervas en la cámara. Hola, ahí está, ya me voy, adiós, no coman mucho, si no van a estar como yo, ya, acá no me voy, eh. Ah, bueno, ahí está, la madre, es un loquillo. Entonces, bueno, como les decía, aquí está, Pimpo Margo, sí. Y vamos a empezar la entrevista. Esperen, ahí está, ya se ve mejor. Bueno, Pimpo, dime. ¿Cómo decidiste hacer videos en YouTube? ¿En qué te inspiraste? Ay, puta madre. ¿En qué te inspiraste? O en, o cómo, cómo decidiste empezar toda, toda esta onda de YouTube? Ah, bueno, querido amigo, déjame decirte que, bueno, yo antes de hacer videos, veía cómo hacían más YouTubers, videos con figuras de Ben 10, etc. Entonces, pues, este tipo de videos me gustaban mucho y, pues, me quise unir para ver qué, qué tal, cómo está esta onda, como se mueve aquí el planeta, de estos rumbos. Ay, planeta, como el planeta. ¿Te gustan los tacos? Por supuesto. Sí, me gustan los tacos. Bueno, segunda pregunta. Eh, hasta ahorita, dos me intereses, ¿cuál es tu figura más reciente de, de Bendy's Omniverse? De Bendy's Omniverse. Bueno, pues, déjame decirte que, mi figura más, más reciente hasta ahora es la de, feedback, y feedback el, como dicen, el conejito ese, con un solo, con un solo ojo. Eh, el conejito. ¿Has probado el conejo? Eh, el que se come, pues, 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 eso sí, lo he probado, me sabe rico. Like si te gustan los conejos, aquí abajo, aquí abajo, comenta. Eh, este, tercera pregunta. Eh, aparte de hacer videos, ¿qué otro pasatiempo haces? O, ¿qué juegas? O, ok. Este, bueno, exactamente, hago más videos de otro tipo. No hago videos exactamente de Bendy's, sino de otro tipo, ¿no? Tú, tú me entiendes. O si no, juego, o salgo con mis amigos el fin de semana. A patear el balón, o esas cosas que hacen los chavos, ¿no? O, patear el balón, o, 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 bueno, eh, no me puedo parar, ¿verdad? Eh, este, bueno. Eh, la pregunta número cuatro sería, ¿qué? Mientras grabas, mientras editas, mientras, todas esas cosas que hacemos, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer, aparte de, mientras grabas? O sea, en realidad, no, no me gusta hacer nada, ¿no? Trato de, trato de no distraerme y estar concentrado mientras hago el video para que salga bien. Interesante, interesante. Eh, otra, quinta pregunta. ¿Con cuál video te has divertido grabando? Sí, no te cuenta que estás grabando, así. Ay, yo, 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 tú estás divierto. ¿Con qué video me has divertido más? Pues con la mayoría Si con la mayoría Pero si se trata de escoger Que video me ha divertido Más mientras grabo Sería los pinpo Vengaomarones 4 Los pinpo megaomarones 4 Si esta Este video me ha gustado Lo vi y Me recuerdo a mi Perdón youtube Oye Está siendo de noche no Se esta siendo de noche A ver vean Si quieres ver Vean Está siendo de noche Maldita sea No puede ser No me gusta que se haga de noche Estamos perdiendo iluminación Tienes razón Hay que apurarnos Hacer videos Bueno Algunos adelantos Que nos quieras dar Que quieras dar A tus fans De youtube Adelantos de tu próxima serie Nuevos capítulos Etc Bueno Hasta ahorita Subire capítulo de Bob Esponja Si capítulo de Bob Esponja Antes me concentraba en una sola serie Hasta acabarla Y como es año nuevo Pienso hacer lo mismo No me concentrarme Primero voy a acabar Primero voy a acabar la serie de Bob Esponja Bob Esponja ¿Tu patrición gigante del video anterior me va a gustar? Si Me gusta mi también Bueno Este Séptima pregunta Y última Si pudieras hacer un alien Así como lo que vendías Que alien Que alien Sería O O sea Que alien Así como yo Como 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 No No Y a ver Si pudieras hacer un alien Pues Su poder Sería Que pudieras cambiar de forma Y Así 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 Y le pondría Alien Pimpo El alien Y pasaría un famoso Ay Perdón No No te preocupes Bueno Amigos Esta ha sido La entrevista Pimpo Marón Si Si Y bueno Este La siguiente En ser entrevistado Será Leandro 10 Ultimate Si Leandro 10 Ultimate Bueno Espero Y esta entrevista Les haya gustado Si Verdad Que sí Por supuesto Ah Ah Ya se Acabo Este Abajo No es la descripción De aquí Les dejaré El link De mi canal Y el de Pimpo Marón Para que la chequen Y a ver Que tal va Si Hay que dejar su página Hay que ser compartido Verdad Por supuesto Bueno amigos Eso ha sido todo Yo soy Dos ve en tenisos Yo soy Pimpo Marón Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Oye ¿Quieres unos tacos? Tacos Por supuesto Si acá en mi casa Hay unos tacos Que no maches Unos tacos Que Para chuparse No maches No maches No maches Si